First, I put the rhymes to a whole stop, go for your jugular vein, take out your voice box. I'm in Venezuela y no se escucha que hasta en Perú, y venimos negros como magia de vudú, pero no te equivocas, pues soy fuerte como bambú, tú escuchas esto y para tu vida es un tabú, y me pego en tu mente como en tu piel tatú, puedo ser tu maestro, puedo ser tu gurú, con rimas sobresalientes como el lomo del cebu, ha 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 ha, jeje, ho ho ho, escuchas mi voz pero no me ves como un déjà vu, fui naturalizado como repita interview, no, 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 no. No vengas para acá, es que cantas hip hop, yo acepto eso cuando te sepas expresar, y no cantes como español, queriendo brillar. Me llaman juntos en Latinoamérica donde se canta un denground, su versículo vino duro y se escucha ripiao, pero multilingüe como negro escurazao, antes no me paraban bola, me tenían pisoteao, pero ahora vine a cultivo como instrumento bimbao. No, 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 no No, no, no. Abre de no, nigga.